Escuchame, Mimi, te has hecho una diosa total, ayer te vi en la pista. Sufriste con el baile de Tirri, mamita querida, eso, ¿eh? ¿Qué recibimiento tuviste? No, no sufrí nada porque yo tengo unos años ya con la cabeza súper cambiada y yo sé que Luciano es muy leal, ¿no? Que no es lo mismo que fiel. Ah, pero yo sé que... ¿Cómo es eso? Claro, claro, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia entre lealtad y fidelidad. Lealtad es tipo, no sé, tan mala distancia, nos preocupamos uno por el otro, está todo bien, ojos que no ven, corazón que no siente, si él está haciendo algo, si... ¿Vos lo percibís cuando él hace algo? Sí, lo percibo. Timing, ¿por qué? Timing, prepará, porque uno tiene timing de llamados, de horarios, de voces, ¿o no? No, pero no, pero él está tranquilo, está muy enfocado por Luciano, es, al ser capricorniano, que hay gente que le parece una pavada de los signos, pero yo sí creo en las características, Luciano es un tipo muy ambicioso y que va, cuando se fija una meta, va por ahí, y no le importa si la tipa está linda, si es fea, si es nada, si es lo que sea, él va, él está enfocado en su trabajo, o sea, él no miró el lomaso que tiene su bailarina, ni las otras, nada, él está enfocado en él. Está muerto por vos, Mimi, está muerto. Está muerto por mí hace 18 años, no es fácil sostener una relación de tantos años. Decímelo. Me encanta. Mira que yo no soy la última Coca-Cola del desierto, yo soy una mestiza. Igual yo la miré con la Pochicame, ella no se enteró, yo estaba de costadito atrás de ella y miré sus reacciones, después las van a pasar, Mimi, ella no sabe. A ver, hacen todo lo que ustedes quieran. Todo, todo. Yo lo que tengo para decirte es que para mí Tirri muere de amor por vos, no puede vivir sin vos, esa es mi conclusión, después de haber hablado acá con Tirri de voces. Yo eso lo sé y yo también, o sea, él y yo, estamos como, somos como siameses, es como que los dos nos pasa lo mismo. Yo lo vi en el aeropuerto cuando me fue a buscar y... Ay, contame el reencuentro, ¿cómo fue? No, no, fue re lindo, yo estaba ahí en el aeropuerto y lo vi y dije, te vi ayer. ¿Cómo hubiera pasado el tiempo? Porque nosotros hablamos todo el tiempo, todo el tiempo, él me cuenta. Él sale del bailando, yo llegué, ya él tenía seis galas o siete hechas y él sale del bailando y a la primera que llama es a mí, cuéntame cómo me viste, qué tengo que mejorar, lo aconsejo. Le digo, ojo, no ilumines lo que no tienes que iluminar, no juegues así para que después no te juegues. Claro, yo soy el cerebro de él detrás de todo. Muy bien. ¿Y te pide ayuda con los looks? Sí, con los looks. Ayer le tuve, anoche cuando llegamos a la casa le tuve que cortar las trenzas porque me dijo, mimi, estoy llorando, no puedo dormir. Yo le dije, pero quítatela. No, porque el viernes hay sentencia o no sé qué. ¿Iba a estar este viernes con eso? No. No, no. Se la corté. Dijo Rimi que estaba muy comprometido. Él es un niño, usted no es un niño. Está en su mejor versión, sin duda. Preguntarte un poco, que entiendo que conociste ayer a Milet también, ya la ves a la conoció, pero comieron y Marcelo mostró una comida íntima entre los cuatro. No, sí, no fue tan así, pero bueno, Luciano y yo, ya Marcelo estaba comiendo con ella, pasamos ahí por casa de Marcia, buscaron unas cosas, entonces Marcelo dijo, tan acá. Bueno, fuimos a la mesa, Mele divina, o sea, nunca la había visto personalmente, pero sí había hablado por teléfono varias veces. Y nada, me pareció divina, está muerta por él, él también. Los dos, claro. Los dos y sí, me parece, lo veo bien, me dio como buena impresión.